Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te voy a enseñar a aplicar el nuevo sistema tendencia de extensiones llamados Soft Gel Tips o también conocido como Press On. Sígueme en Instagram como arroba decounas y también recuerda unirte al Club Deco VIP para obtener clases semi personalizadas. Bueno, para este sistema vamos a preparar las uñas como hacemos normalmente para cualquier sistema artificial. Entonces, en este caso estoy haciendo una manicura en seco con drill, simplemente voy a usar una punta aguja diamante y lo que voy a hacer es que de la mitad hacia un lado voy a empezar en una dirección para abrir un poquito los canales de la cutícula y retirar todo el perigio que hay de allí. Debemos retirar muy bien la piel que está pegada a la uña para que así el sistema dure por más tiempo. Hay muchos desprendimientos cuando las personas no retiran bien esta piel y no hacen buena limpieza. Como viste, primero lo hago en una dirección, luego le cambio la dirección a la rotación de mi drill y lo hago hacia el otro sentido de la mitad, hacia el lado derecho de la uña y así es mucho más rápido. Después de eso voy a retirar el polvo con un cepillo y vamos a retirar hacia abajo y luego hacia arriba para no cerrar los canales que ya abrimos en el área de cutícula, ese bolsillo. Ahora vamos a utilizar una lima de grano 150, simplemente la voy a pasar sobre la uña muy suavemente ya que mi cliente tenía anteriormente un sistema de uñas artificiales. Aquí se ve la franja que ya tiene un aro de fuego, entonces vamos a pasarlo muy suavemente y simplemente vamos a abrir canales de adherencia, vamos a limar las uñas cortas para que no se vayan a ver por debajo de las uñas y quede bien pegado el sistema. Esto lo vamos a hacer igualmente para todas las uñas. Luego voy a aplicar un poco de alcohol para retirar el polvo y la grasa que pueda haber todavía sobre las uñas y con una gasita o una cervito allá vamos a secar. Voy a utilizar un nivelador de pH sobre las uñas y en este caso estoy utilizando Protein Bone. Vamos a aplicar dos capas, primero aplico una capa y mientras esta se absorbe voy por la segunda capa. Lo que va a hacer este producto es que va a nivelar el pH de la uña y la segunda capa nos va a dar la adherencia del sistema a la uña. Luego continuaremos aplicando la base semi permanente, en este caso aplicaremos una capa muy delgada sobre todas las uñas y luego vamos a llevar a la lámpara por 30 segundos. En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de tips, ya sea de alta o de baja calidad y esto depende del material, normalmente estos tips deben ser de gel, es decir que son diferentes a los que utilizamos normalmente en las extensiones. Estos por ejemplo los doblo y al doblarlos quedan doblados en los laterales, es decir que no vuelven a su forma original. Eso debido a que son muy gruesos o de otro material, estos también los doblos no son tan gruesos, son un poco más delgados pero también quedan con un leve irregularidad o con ese doblez en los laterales que no debe quedar que es importante que cuando se doble la uña no se vaya a quebrar. Y este por ejemplo es mucho más delgado, como lo ven lo doblo y cuando lo miro de frente el vuelve a su estado normal. Si comparamos los tres tips vamos a ver diferencia en el grosor, obviamente entre más delgada se va a ver mucho más natural la uña. Este último que les mostré pueden notar que en la parte de arriba es opaco, esto nos garantiza que el tip se adhiera muy bien al producto y que no vaya a haber un desprendimiento. A los demás al no tenerlo debemos utilizar un drill con esta punta mandril que tiene este barrilito y lo que vamos a hacer es sacarle esa porosidad al tip para que así se adhiera al producto. Entonces si los que tienes o los sistemas de soft gel tips que tienes no tienen esta parte que es opaca entonces debes de hacerlo manualmente. Yo lo estoy haciendo con el drill pero también lo puedes hacer con la uña manual, es un poco más difícil de entrar a ese punto y además es más fácil trabajar con los que ya vienen listos porque vas a ahorrar tiempo. De todas maneras esto tampoco es que lleve demasiado tiempo pero sí son preferiblemente además de que bajamos el grosor en esta área y nos van a quedar mucho más delgados como puedes ver este otro. Yo me voy a ir por estos que me parecen mucho más delgados, me gustan más, son más flexibles, más cómodos y se ven mucho más naturales entonces vamos a aplicar con estos pero si no ya sabes que debes sacar la porosidad a tu tip. En la primera aplicación voy a usar base rubber y en la segunda voy a mostrarte otra opción. Entonces vamos a iniciar tomando por la parte de adentro el tip y lo que voy a hacer es aplicar una delgada capa sobre la parte opaca del tip, luego voy a tomar más cantidad, una gotica mucho más gruesa y la voy a poner en el inicio, es decir lo que va en el área de cutícula. Ahora 45 grados voy a colocar el tip, voy a ponerlo en el área de cutícula y va a bajar lentamente, no me puede quedar ninguna burbuja, bajo despacio, coloco mi dedo arriba para sostener, aquí puedes ver que no tiene burbujas y ahora sí vamos a colocar la lámpara y vamos a dejarla durante 60 segundos para su catalización y así es como se ve súper fácil. Este sistema también lo puedes encontrar como 123GO o Gel X. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo con gel de construcción. Primero vamos a aplicar una capa delgada y luego una gotica más gruesa en el área de la cutícula. Con gel de construcción me parece que es mucho más fácil debido a que por su densidad y su viscosidad no presenta tantas burbujas como lo hace la base rubber que es mucho más líquida. Entonces vamos a tomar ya nuestro tip y vamos a ir a la uña 45 grados y vamos a colocarlo en el área de la cutícula sin ir a tocar la piel y vamos a bajar lentamente hasta que llegue a la punta. Luego colocamos nuestro dedo para sostener, vamos a llevar a la lámpara, déjalo teniendo por ahí unos 15 o 20 segundos y después suelta y deja que se cure totalmente solito y así es como se va a ver. Ahora también te voy a explicar cómo hacer un encapsulado. Igualmente vamos a tomar el tip por la parte de abajo, pero en este caso no vamos a llenar de gel el área como de la cutícula, sino el borde libre, es decir, la punta del tip por la parte de adentro. Vamos a aplicar una capa delgada y después vas a tomar tus elementos decorativos lo más delgados posibles. Pueden ser flequies, pueden ser cola de sirena o glitter. En este caso yo voy a aplicar esta cola de sirena que me parece hermosa, es de cojuñas y la voy a colocar en el borde libre. Vamos a aplicar de a poca cantidad y con un pincel diferente al que tomamos el gel para así no ir a contaminar el producto con brillo. Entonces vamos a llenarlo completamente y una vez lo tengamos todo encapsulado, todo llenito, entonces vamos a llevar a la lámpara y vamos a curar durante 30 segundos. Ahora que salió de la lámpara, entonces con mi pincel de gel voy a llenar ahora sí el área de la cutícula, lo que va sobre la base de la uña y voy a aplicar una delgada capa y después una cantidad mayor en el área de la cutícula para que así lo llevemos a la uña. Recuerda que nunca debe tocar la piel, vamos a tomar el dedito, 45 grados, vamos a colocar y luego bajamos, 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 colocamos nuestro dedito encima para sostener y llevamos a la lámpara durante 60 segundos. Lo mismo vamos a hacer con otra de las uñas, aquí te lo voy a repetir, ya hice el encapsulado, ahora voy a aplicar gel en el área de cutícula y vamos a ir a pegar en nuestra otra uñita. De nuevo coloco 45 grados, hago una ligera presión y llevo a la lámpara durante 60 segundos y así es como se van a ver nuestras uñas. Y se ven hermosas, hermosas, miren qué delgadas se ven por debajo, todavía nos falta darles el terminado. Entonces vamos a quitar con el drill y una punta para sellar cutícula, vamos a ir pasando suavemente a una baja velocidad para pulir esta área y que se vea mucho más natural. Con ese sistema podemos hacer todo tipo de decoraciones y podemos utilizar todo tipo de material. Entonces déjame saber si quieres aprender a hacerlo con poligel o si quieres aprender a hacer un French y déjame el comentario para yo saber si lo subo en un próximo video. En realidad este es un sistema extremadamente fácil que dura de 3 a 4 semanas y es para las personas que de pronto son alérgicas al monómero o que no le gustan los sistemas artificiales por el tiempo, tiene una duración de aplicación de más o menos una hora mientras un sistema de acrílico te puede demorar dos horas, entonces es muy muy rápido. Eso sí, recuerda que necesitas los tips en gel, no son tips tradicionales porque estos se van a partir, porque son hechos en pasta, entonces debes conseguir los tips que sean en gel. Estos que estoy usando son de decouñas, los puedes conseguir en www.decouñas.com y recuerda que los puedes conseguir a nivel de todo Colombia. Bueno, luego de pasar el drill y pulir el área de cutícula pasamos la spongy, una lima 180 por todas las uñas para que así nivelemos toda la superficie, que nos quede sin brillo y así si ahí era muy bien nuestro top o podamos esmaltar. Siempre hay que quitar ese brillo de la uña, no se te puede olvidar, no puedes dejarla brillante simplemente porque no se va a herir el top. Y ahora paso una lima 150 por los faldones para mirar si me queda alguna irregularidad. Limpiamos nuevamente con nuestro limpiador y vamos ahora a esmaltar. No es necesario que apliques gel base sobre el tip ya que la uña está hecha de gel, entonces simplemente vamos directamente con el color. En este caso estoy utilizando un esmalte semi permanente, pero también puedes utilizar un esmalte tradicional si deseas. Obviamente la aplicación se va a ver mucho más bonita con un esmalte semi permanente. Vamos a llevar a la lámpara durante 30 segundos y después vamos a hacer la segunda capa para así el esmaltado nos quede perfecto. Igualmente llevamos a la lámpara durante 30 segundos. Para terminar aplicaremos el top coat para proteger nuestro encapsulado y también así no tengas encapsulado vamos a aplicar top coat por debajo a la uña para así darle mayor resistencia que no se quiebre fácilmente. Entonces vamos a aplicarla sobre todas nuestras uñas y vamos a tener mucho cuidado de no salirnos alrededor y si te sales entonces limpia antes de llevar a la lámpara. Ahora terminaremos aplicando nuestro top coat sobre todas las uñas y luego vamos a llevar a la lámpara durante 60 segundos. Bueno déjame saber qué te pareció esta técnica de los soft gel tips si quieres aprender la diferencia entre el press on y esta técnica entonces déjame saber en los comentarios yo te explico detalladamente en otro video o si quieres aprender a usarlo con otro producto entonces solo déjame tus dudas para yo leerte y así hacer como una segunda parte de este video. Espero que les haya gustado muchísimo estos son los resultados y de verdad que quedan hermosas y son súper fáciles de hacer así que anímate y te invito a visitar mi página de internet www.decomunas.com Un beso para todas Bye Bye